Hola, ¿cómo están? No avisé que iba a ser el live porque acabo de llegar a mi casa, estoy muerta y les cuento que me han llegado unos regalitos. Bueno, primero gracias por toda la gente que apoyó hoy el hashtag más cerca de la familia. Hoy fue el primer día que hicimos esa dinámica para que ustedes puedan como estar más cerca de los actores, de los personajes de la novela y que le puedan preguntar todo lo que ustedes quieran. Nos ha ido muy bien y lo estaremos haciendo cada... Miren lo que tengo ahí. Lo estaremos haciendo cada jueves como a partir de las nueve y cuarto, en el corto comercial de las nueve, doce, nueve y cuarto, es un minuto y medio al aire en la novela y después de ahí nos vamos a Facebook hasta que siga la novela al aire, o sea que se siga pasando. Nada, les voy a mostrar unos regalitos que me llegaron hoy porque luego no me da tiempo de agradecer. Miren, me mandaron estas florecillas, muchas gracias. Es de... Lo tengo por ahí... Espérense porque de veras que ni siquiera he comido, o sea... Estoy muerta, no, esto es el break de mañana. Es que aparte mañana empezamos súper temprano. Ay, les prometo que la tenía aquí... Bueno, a ver, les voy a mostrar otras cositas que me regalaron. Que esto sí está cañón. Esto fue el Sandy. O sea, miren esta bolsita, qué padre que está. Pero, o sea, esto no es lo mejor. o sea cheque hola caro hola yola a la leslie ayuki sandy aquí tengo tu regalo miren o sea es una bolsa de estas que refrigeran como se dice no sé cómo se llaman esas bolsitas así y miren un pedazo de quesote enorme o sea yo estoy cuidándome esto es mi ejercicio estoy una dieta pero me estoy cosas estoy comiendo sano y miren el pedazo de queso que esta mujer me manda o sea ustedes creen que yo no me voy a comer ahorita mismo pero bueno este regalito de sandy y aquí tengo otro miren qué padre que está es es como un cojín cito tú metes la mano aquí y del otro lado y te acuestas así como para dormirte o en el avión o en una mesa o mientras estoy en el llamado que me estoy así como durmiendo meto la mano aquí y ya muy padre los regalitos muchísimas gracias chicas a ver si encuentro es que guardé la tarjeta aquí pero traigo tantas cosas en el bolso que de verdad que no sé dónde quedó no de verdad que no mira hasta tengo mi comida aquí me llevé la comida y no pude comer no tuve tiempo de comer voy a ser un día muy muy loco guardé bueno por ahí la tengo la cartita no sé dónde quedó o sea he grabado escenas hemos estado corriendo de repente seguido de ahí corre al 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 en vivo que hicimos en la tele en el facebook y fue como de locura de allá ya no sé para dónde no que sin comer estrés todo pero la verdad que vale la pena y y nada gracias por todo el apoyo lo vamos a estar haciendo todos los jueves así que posee nos estemos viendo a ver yuki judith hola chicas aquí está la culpable de santa fe besos marce arely pame mar elisa carrillo judith pao de nueva york tania chío blanca jenny guatemala la gente de guatemala fans club pao blanco también que viene eeuu lu sasha natalia hay son muchos bueno chicos caro a nada de oaxaca chicas muchas gracias chicos todos por el apoyo yo ana loca si estoy haciendo las conducciones porque ustedes se nota el apoyo de ustedes de todos los días en las redes sociales y me han pedido buscar a la conducción así que tendremos limitados a cada jueves a un personaje diferente oa 2 y pues ahí estaremos un poquito conviviendo y eso al sea saludos acapulco así que pues nada nos vemos mañana tengo muy temprano voy a comer algo voy a comer merendar y cenar a la vez así que valeria álex cruz ángela besos momo así que nos vemos mañana no se pierdan la novela mañana espero que les haya gustado hoy no sé qué les haya parecido ahí dejando comentarios en mi twitter y los que no me siguen en instagram o en twitter me siguen ya es una orden hay en youtube hay gente que no sabe que tengo página de youtube tengo una página en youtube que aquí está el link en mi en mi perfil toda la gente de monterrey besos ahí subo vídeos de cosas de la novela cosas mías de todo para los que no sepan ahí está el link para que se metan y vean cosillas besos a todos a los fans club número tiene familia a los míos jenny toda la gente de monterrey guadalajara son muchos los quiero katia muchas gracias por todo su apoyo nos vemos mañana a ver si mañana puedo ni grabado vídeo para el sábado así que se imaginarán cómo estoy para el domingo perdón así que a ver si mañana grabó un videito para subirles el domingo lo intentaré así que nos vemos descansen hola eran de españa a toda la gente de españa que también nos sigue chicas besos las quiero si lo voy a guardar porque como no avisé mucha gente que se conectó después pero bueno las dejo y me voy con mi queso a dormir no mentira si me voy con mi queso a comérmelo me siento muchas cosas raras en este momento todas las de llorar de gritar de estoy contenta estoy triste traigo muchos sentimientos y no creo que se acerque andrés por ahí pero son cosas que nos pasan durante el día durante este trabajo más que todo que trae muchas emociones diferentes todo el tiempo así que respirar a comer algo y hacerme unos taquitos no tengo tortilla me voy a comer solo besos chicas les quiero chicos nos vemos ahí